Antes no teníamos agua, mucho. Hemos unido. No teníamos agua, teníamos que salir a lavar nuestros ojos. Gracias. El Señor siempre me ha escuchado mi clamor, que yo no tenía agua. Una gota de agua y he bebido. A veces, una vez, al día me he cocinado. Ahora sí, estoy consumiendo agua. 15 días más ya. Está en prueba. Pero de ahora tenemos que cuidar nuestra agua. Ya no vamos a soltar con uno. Cada uno tenemos que cuidar nuestra agua. Gracias, señora alcaldesa, por el agua que nos ha escuchado. Sabemos que el agua es vital. Tiene muchísima importancia. El agua es salud. Y no podemos, de repente, estar con los módulos sin tener agua. Entonces, creo que hemos tomado la mejor decisión. Recién, señora alcaldesa, realmente, a la comunidad paulada, tiene agua. Porque acá nunca iba a... Se hizo, realmente, ese saneamiento básico. Pero no funcionó nada. Desde el momento que comenzó, comenzó fue una obra mala. Comenzó fue una obra mala. En esta comunidad hicieron una obra en el año 2012, en la cual hubo responsabilidades donde no tenían agua. Y bien inauguraron, creo, que el 70% de las familias no tenían agua. Este consejo municipal, encabezado por nuestro alcalde, Ebe Peña Arroyo, creo, y viendo la emergencia sanitaria que veníamos pasando, se tomó las acciones inmediatas, donde la zonal Ibochote prácticamente comenzó a hacer Iboares con los ingenieros que trabajaban el año pasado. Y es así que tan solo no se ha hecho este Iboar de Palomani. Se ha entregado el Iboar de Manguriar y Maras Milizquierda. Se ha entregado el Iboar de Zonaquichato. Hemos hecho el Iboar de Pintiniquiato. También venimos haciendo con la institución, a través de la gerencia de infraestructura, mediante las cuatro zonales que tiene la municipalidad, venimos haciendo Iboares. Mi persona recorrió los sistemas desde el año pasado, en el 2020, en plena pandemia, donde priorizamos proyectos de inversión a nivel de Iboar para dar la funcionalidad a los elementos básicos. Justamente he recorrido los sistemas y he encontrado reservorios obsoletos, captaciones inoperativas, tuberías colapsadas, pases aéreos inconclusos, pulgas de aire, TEN incompletos, pulgas de agua. Inicialmente nosotros contamos con dos sistemas grandes, un sistema de porvenir, el sistema de TOD. Esos dos sistemas anteriormente estaban inhabilitados, o sea, prácticamente la tubería no era una tubería óptima, no tenía una buena pendiente. Ahora, en el experimento técnico, nos mandan a recarcionar, y reponer todo lo que es en esas tuberías. Una captación tipo de riachuelo también se ha generado, de la cual también tiene un buen diseño, tranquilamente está garantizado para unos 20 a 15 años, conocidos para el futuro, para sus hijos, para la generación que viene. Este proyecto tenía 300 mil nuevos soles, con ese monto, y ustedes, con 300 mil vamos a iniciar este IOAR. pero sí hemos visto por conveniente de poder adicionar con 437 mil, casi con un millón se ejecuta este proyecto con IOAR. Entonces, al día de hoy, por eso justamente me aproximé, para poder ver si agua contaba, hermanos, porque yo puedo dudar, yo no he venido a inaugurar proyectos que no tengan, pues, que no cumplan una finalidad. ¿Verdad? Es por eso justamente primero, antes de poder hacer ceremonia, primero a la agüita fijarse, si hay agua, bueno. Y a las 3. ¡Aplausos, por favor! Y espero, pues, hermanos, que este trabajo que ha realizado, ha sido de lo mejor. Creo que ustedes han sido testigos, también han trabajado ustedes, ¿no? No será cuando ya ha terminado la obra. Gracias a Dios que tenemos agüita ahora. Gracias a la señora Eber también que nos ha dado el agua, ahora ya tenemos agüita. Entonces, que no nos olviden siempre, queremos riego acá. El señor alcalde conoce nuestra rota, que vivimos en una parte, Cicarrón. Y queremos riego, para sobrevivir nuestra chacrita, para riegar, y con eso para vivir nuestro, cultivar nuestro cacao, achiote, café. ¿Cuánto queremos trabajar, pero no tenemos riego? Y plantamos, llega un secarrón, se seca el cacao, se seca nuestra planta, eso nos preocupa mucho.